Vamos a grabar, empezamos. ¿En frente? ¿Si no hay falda? Ahí sale. insabez. Para la izquierda. ¿Premida? Ah, yo mantengo la izquierda. Quiero. El gozo. ¡Gracias! 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 ¡Má bien, má bien! ¡Venga, 30 vende! ¡No, no, 30! ¡Cámara, 30! ¡Aquí está! Ahora, lo mismo Ahora, rebote con la gente de suelo Con dos bolas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Déjate! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Más! ¡Uno! ¡Más! ¡Vale! ¡Ay, no me lo pongo! ¡Gracias! Muy bien Isa Me voy a meter aquí Ya acabo